En los cuatro meses que le restan a la actual legislatura jalisciense, la Comisión de Movilidad pretende aprobar cambios a la ley respectiva para autorizar a los ayuntamientos a que integren escuadrones viales, cuya función será destrabar los congestionamientos viales en la ciudad. La diputada de MC, Mónica Magaña, quien recién reasumió la presidencia de la Comisión de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Congreso, tras pedir licencia para buscar la reelección, habló en la sesión de la Comisión sobre los escuadrones viales, que ya operan en Zapopan con policías municipales y a ellos podrían incorporarse agentes municipales de movilidad. Zapopan inició la figura de escuadrones viales, en donde personal, policías, pero también bien equipados, pueden facilitar los puntos álgidos, en donde encontramos estos focos rojos, donde hay mucho congestionamiento, donde hubo un choque la minero y se vuelve un caos, ellos ayudan a facilitarlo. Entonces, estamos en pláticas precisamente con la presidenta interina, con Juan José Frangé, alcalde electo, para poder llevar esto a la ley, para que se pueda hacer formalmente en toda el área metropolitana, con un enfoque especial, pero también en otros puntos importantes en el Estado. La legisladora va a presentar en breve la iniciativa de reforma a la ley de movilidad para revisar si los escuadrones viales se integran únicamente con policías municipales o pueden hacerlo también los agentes municipales de movilidad. Lo que sí dejó en claro es que quienes integren los escuadrones viales no tendrán la facultad de aplicar multas a los automovilistas. Queremos, a través de la figura municipal de escuadrón vial, crear esto, es decir, no armados, pero sí facilitadores de los puntos ángeles. ¿Podrían ser los agentes de movilidad? Sí, exactamente, así es. Solamente estamos, o sea, estamos justamente el 10 de este mes, tenemos reunión con la jefatura de Gabinete de Zapopan, que ya hizo un primer saque, para identificar si es conveniente que sí haya una parte de policías y todos son agentes viales, es decir, estamos en la construcción de ello, pero sí quisimos anticipar que ese es el primer tema al que vamos a trabajar. Otros dos temas que abordará la Comisión Legislativa de Movilidad es regular con mayor precisión el uso de los patines eléctricos en las calles de la ciudad ante el aumento que se da cada día y revisar si los escuadrones viales municipales pueden auxiliar a conductores de autos cuando se ven involucrados en choques lamineros con la idea de agilizar el tráfico. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega. ¿Por qué? ¿Por qué?